Empezar a recorrer Tus piernas de cristal Empañar tu piel Dejar libres tus ganas de imaginar Que en cualquier momento vendrá La tormenta perfecta y descargará Y me quedo desahogado De tus piernas, de tus labios De canciones que nacieron Entre juegos de tus dedos Yo quiero ir tú Que corte el viento en mi respiración Aguantar la mirada hasta que uno diga basta Que duela palpadear Que cada segundo sea inmortal Y cambiar de ciudad Volver a nacer sin más No fue el mejor plan Dejar a mi vivir Seducir a las hadas de la vulgaridad Descarrear el tren Y siempre a morir de ti No queda tiempo para saltar Y me quedo desahogado De tus piernas, de tus labios De canciones que nacieron Entre juegos de tus dedos Yo quiero ir tú Que corte el viento en mi respiración Aguantar la mirada hasta que uno diga basta Que duela palpadear Que cada segundo sea inmortal Y me quedo desahuciado De tus piernas, de tus labios De canciones que nacieron Entre juegos de tus dedos Yo quiero ir tú Que corte el viento en mi respiración Yo quiero ir tú Que corte el viento en mi respiración No.